También con aceite, ¿no? Sí. Lo que tengo que hacer ahora es que es capsularlo. Esto de 3-1. ¿Qué es eso? 3-1. Para mezclar mierdas de todo. ¿Me puedo mear un poco también? Sí, la meada también vale. Ahora habrás traído el producto bueno, ¿no? Ahora sí vamos a leer aquí una que no... Yo no barro luego, ¿eh? Había un amigo nuestro que lo vendía en botes también para las funerarias, los últimos líquidos que suelten los que fallecen, con perfume. ¿Con perfume? ¿Lo tienes con perfume? No, no. Es que hay un distribuidor que nos lo pide con perfume. Si lo voy a presentar después, se puede hacer como se... Pero creo que no, ¿eh? ¿Deja mancha? No. ¿Eh? Hemos hecho por la gente. Depende del soporte, ¿eh? Si absorbe. Si es poroso. Eso es poroso, ¿no? Sí, pero deja la mancha luego, aunque yo friegue. Espera, espera. Espera. Ya, ahora ya se puede hacer por susquearme loco. No, espera, espera. Bueno, ya se hace que lo mancha. El de Germán que huele, deja un cerco. Blanco. Lo he hecho así. No, no, no. Pero después tiene todo está en curvo, ¿sabes? ¿Y esto se puede tirar a cualquier sitio? Ah, ¿no? No. O sea, el absorbente absorbe la clasificación del producto que absorbe. Si es nuclear, está en nuclear. Lógicamente. Eso es. En una gasolinera. Es por eso que... En una gasolinera se puede tirar esto al... ¿Dónde puede poner...? No, no. ¿Dónde se debe? ¿Dónde se debe? Vamos a ver. Como tal. El...